Por cuanto desechasteis esta palabra ¿Me escucharon? Por cuanto desechasteis esta palabra Y la palabra se empieza a desechar Y déjeme darle la definición de esta palabra Según el diccionario Desechar es aquello que queda después de haber escogido lo mejor Y lo más útil de algo Residuo, basura Lo más vil y despreciable Y la palabra empieza a desecharse Dentro de muchas congregaciones De muchas denominaciones Muchas organizaciones evanélicas Han caído de la gracia Se ha derrumbado la estructura de su denominación Y de su organización Porque los líderes empezaron a desechar la palabra Y a decir no hay que hablar tan fuerte No hay que hablarles la verdad Hay que andarles con paños de agua tibia a la gente Y es cierto La predicación no es un insulto Ni hay que insultar a nadie No hay necesidad de tratar mal a nadie Pero si hay necesidad de que se nos diga la verdad A nosotros Los que queremos entrar al cielo Queremos oír la verdad Levante su mano y bendiga a Dios Esa flojera En la enseñanza Dentro de las congregaciones Y que entre otras cosas Se comienza a ver esa flojera Dentro de muchas congregaciones De la misma obra del movimiento misionero mundial Mi pelea en el sitio donde Dios me tiene No es con los del movimiento misionero mundial Porque allí el que no anda según la regla divina Se tiene que ir La pelea allí es con otros Con otros Que tuvieron el fuego del espíritu Que tuvieron la palabra de Dios en las manos Que tuvieron la gloria de Dios en sus vidas Pero que hoy lo dejaron Que hoy han desechado esta palabra Y que Dios se ha enojado contra ellos Esa es la pelea Como le decía esta mañana En algunas ocasiones Han llegado al templo Donde soy pastor Por la gracia y la misericordia a Dios Líderes de otras organizaciones A esperarme allí en la puerta de la oficina Desde la mañana Con malas intenciones Y no son ni pandilleros Ni pecadores Declarados Sino pecadores dentro de las filas del evangelio Que les ofende cuando se les habla la palabra Como tenemos una cadena de radios Que predicamos la palabra Por todos los medios Cadena de televisión Por varios canales Entonces la gente oye Y van de sus pastores Y le dice Mire lo que nos enseñaron Lo que yo oí anoche Contradice lo que aquí se hace Y se forman esas batallas Levante su mano Y dale gloria a Dios La gente sale huyendo Y se va a buscar Donde están aquellos pastores Que hablan la verdad Y están dejando a un lado A los flojos A los mentirosos A los cobardes Y se están quedando sin gente Y la gente se está yendo A buscar la verdad Dele gloria al Señor Hay un falso concepto Que si se habla la verdad La gente se va a sentir Y se va a ir Déjeme decirle una cosa ¿Sabía usted Quien se va De una iglesia Cuando se enseña la verdad? Se van los cabros Los camuros Por allá se le llaman Peligüelles Esos no aguantan Porque no son ovejas Las ovejas Jamás se van De una congregación Porque se les enseña la verdad ¿Sabe por qué se va una oveja? Porque va Está viendo malos testimonios Está viendo cosas Que no sirven Salen huyendo Se van las ovejas Así que si usted Ve mal testimonio En la iglesia Donde se congrega Ve cosas Que no están de acuerdo Con la palabra ¿Qué hace ahí? Yo no sé ¿Qué está haciendo? Si el pastor Se volvió un pecador O un cómplice ¡Huya! Por eso es que Por allá no me quieren ¿Sabe quiénes me quieren? Los que aman a Dios Los que están dentro De la iglesia Pero son del diablo Son nuestros enemigos Y tendrán que seguirlo siendo Mientras se siga Predicando esta palabra Porque Dios nos pedirá Cuenta Levanta tu mano Hermano Dale gloria al que vive Yo no sé si usted Se da cuenta Lo que está aquí escrito Pero esto es terrible Porque el Señor dice Por cuanto desechaste Esta palabra Como ya no le gusta Se acuerda Se acuerda Que hay una parte En la Biblia Donde el Señor Estaba terminando De predicar O terminó De predicar Uno de aquellos Mensajes Hermano Por eso yo lo quiero Yo lo quiero ver A él Mire Yo cuando veo A un predicador De aquellos valientes Yo quisiera estar ahí De ayudante De él Pero cuando veo A un predicador Cobarde Me dan Nuncias Dan ganas De salir huyendo Porque mi Señor Fue un hombre Como hombre De verdaderos Pantalones Valiente Aleluya Él verdaderamente Fue un hombre De carácter No un afeminado Como lo pinta La religión Tradicional No Fue un valiente En todo el sentido De la palabra No le temió A la muerte A la persecución Al hambre Al sepulcro A la cárcel A nada Y a él No lo llevaron Al calvario Él fue Voluntariamente Aleluya Y sabe que En una ocasión Cuando mi Señor Mi pastor El pastor Y sepulcro